¡Hey! ¿Qué onda chicos? Y ahora tocó las pirámides de Teotihuacán. Miren qué belleza. Pero bueno chicos, acompáñenme a este gran viaje que les va a encantar. Y antes de llegar a las pirámides, no podía faltar una visita al Museo de la Cultura Teotihuacana. La Sala Teotihuacana muestra el gran desarrollo cultural que cobró auge en los primeros 100 años de nuestra era. Hasta llegar a ser la ciudad más planificada e influyente del periodo clásico. Las obras que exhibe el Museo de la Cultura Teotihuacana son arqueológicas y comprende desde los instrumentos de la vida cotidiana hasta las manifestaciones de culto y artísticas. La exposición está integrada por más de 600 objetos de diversa materia prima. Cerámica, concha, hueso, textil, madera, entre otros. La Cámara, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como económicos, sociales, políticos, tecnológicos y religiosos, los cuales exponen en ocho salas del Museo de la Cultura Teotihuacana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la verdad está padrísimo. Es impresionante todo lo que tienen ahí. Hoy ya voy a la pirámide. La verdad es que va a ser muy cansado, por cierto. Lo bueno es que no hace como que tanto calor. Pues bueno, ya se metió un poquito el sol. Aunque sin duda es un gran día porque no está nublado y eso quiere decir que no va a llover. No nos va a agarrar el agua arriba de la pirámide. Me estoy volviendo loco. Hay bastante gente formada. Aquí siempre va a haber gente, siempre van a encontrar infinidad de personas queriendo ingresar hacia la pirámide. Quiero que chequen realmente la fila. Y aquí no termina. Es el comienzo de la fila. Impresionante cuánta gente hay formada. Hey chicos, pues bueno, yo ya voy a la mitad de la pirámide. Hay un buen de gente. La pirámide del sol es la edificación más grande de Teotihuacán y una de las más grandes de Mesoamérica. Se encuentra en la calzada de los muertos entre la pirámide de la luna y la antigua ciudad de Teotihuacán. Dentro de las creencias y supersticiones, se dice que estando en la cúspide, en el centro de la plataforma, si pides un deseo, este seguramente se cumplirá. Y ahora nos dirigimos a la pirámide de la luna. Se encuentra en la parte norte de Teotihuacán. 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 Como muchos de ustedes sabrán, solamente se puede subir hasta la mitad de la pirámide. Así que decidí subirme a una de las que está a los laterales para podérselas mostrar. Y hemos llegado a la pirámide de la luna. Su contorno imita al cerro gordo. Es la segunda edificación más grande de Teotihuacán, después de la pirámide del sol. Y eso es todo por hoy. Yo soy Leonod y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!